Tengo telefónica acá también Ya, yo también tengo telefónica Quieren invadir, eh Go, 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 go Si lo tengo puesto en normal En modo de desordenador Si lo pongo en modo de juego Y ellos se ponen a hacer cosas A lo mejor yo que me delan, ¿sabes? Si lo va a estar jugando Una o dos personas, pues Está bien A ver Muy bien, por aquí no Por aquí Oye Oye, oye la vida Al sol El sol Venga Vamos Vamos Ahora esperamos Joder Han visto al Chogas Y a la vi Y a ti No, le acabo de salir para... Ya está La vao La vao, la vao La vao, la vao La vao, la vao Venga, a mi Oh, menos mal He hecho flash y todo, eh En serio Ah, venga Chupala Joder Está buen Muerto Vivo Es un muerto Vivo Ah, ah, joder Lo 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 que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Oh, no Cosas Esto lo tenis que ver, tío